¿Cómo amanecieron linda gente? ¿Cómo están ahí todas esas juventudes de espíritu? ¿Qué cosa más impresionante? Pasamos ya, estamos a punto de cerquita para terminar mayo del 2020 con una situación inesperada que nos ha hecho cambiar un montón nuestras perspectivas de vida, situaciones y demás, ¿no? Bueno, acá en Corrientes se habilitó que pueden reunirse las personas en las casas no mucho, pero con los recaudos necesarios de con barbijos y demás. Buenísima la noticia. La realidad está también por nosotros tener cuidado. Y aprovechando esto de las reuniones, que para nosotros la gente, jóvenes, chicas y muchachos que están ahí, que ya hemos tenido un proceso, digamos, un camino ya hecho, yo les invito por experiencia y por lo que está comprobado científicamente también, de que nos demos permisos de reunirnos. Siempre hay alguien que, la líder o no líder, la que se encarga de llamar para reunirse, para juntarse. Nosotros aquí, en este grupo de jubiladas requetes jóvenes de espíritu, chicas y muchachos, tenemos por costumbre hacer reuniones una vez a la semana. Y en realidad tampoco no es necesario eso. científicamente comprobado está en que como mínimo una vez cada dos meses es muy saludable y necesario reunirse con amigos a la canasta, planear alguna salida, planear viajar, ir al cine. Miren todos los beneficios que trae. Primero que todo es, fíjate lo que es, mejora y reduce la obesidad, muchachos y muchachas. Primero porque vos estás pendiente de que ese día tenés que reunirte, te tiene que ir la ropa. Entonces como que te cuidas más, te mismas, porque en esa salida vos te vas a producir, poner pestaña costiza, los hombres te van a poner coquetos. ¿No? Segundo, comprobado también que libera muchísimo el estrés el dialogar, encontrarte con tus amistades, amigos, para poder charlar de algunas cosas nuevas, situaciones, un proyecto, la parte cardiovascular, impresionante también como mejora, la parte emocional. ¿Por qué? Porque uno se siente como sostenido de que tenés a alguien a quien contarle algo, ¿no? Es la parte, lo que el punto acá para tocar es el sentirse de que tenés a alguien que tenés un apoyo que tenés a alguien de tu misma edad para poder disfrutar. y la verdad, gente, te cambia totalmente la vibración. Te sentís más joven, jugás más, no importa la edad, nosotras y nosotros, caballeros y damas ahí que están ya de adultos, hay muchas cosas que ya hicimos y, bueno, nuevos proyectos, tenemos mucho que dar también. es hermoso, es hermoso el efecto que produce una reunión. Reunión. Y los hay de todo tipo. Encuentro con ex-colegas, amigas, salidas de escena, no sé, cada uno tiene una idea. El hecho de juntarse en algún momento, en algún parque a tomar mate, es impresionante cómo se eleva la vibración. Yo les invito, les sugiero, que lo hagan. Tenemos que mejorar nuestra vibra, levantarlos. Esto también hace que actuemos como referentes de para que nos copien nuestro hijos ni estos en un futuro. Ya nos enseñó esta situación que hay cosas que tenemos que hacer. Desapegarnos de algunas y tomar cosas que nos hacen felices. Sobre todo nosotros, ¿no? Un placer, gente, el haber estado charlando. Háganlo. Hagámoslo más. Nosotros, nuestro grupo de inolvidables y las viajeras y las de mi tercera juventud, que no es tercera, sino que juventud, de espíritu, hay que sacar esa niñez y esa adolescencia que tenemos escondido. A jugar. Que tengan un maravilloso y extraordinario día. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.